Cantar 8. Ah, si fueras tú un hermano mío, amamantado a los pechos de mi madre. Podría besarte, al encontrarte afuera, sin que me despreciaran. Te llevaría, te introduciría en la casa de mi madre, y tú me enseñarías. Te daría a beber vino aromado, el licor de mis granadas. Su izquierda está bajo mi cabeza, y su diestra me abraza. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, no despertéis, no desveléis el amor, hasta que le plazca. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté, allí donde te concibió tu madre, donde concibió la que te dio a luz. Ponme cuál sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. Porque es fuerte el amor como la muerte, implacable como el Seol la pasión. Saetas de fuego, sus saetas, una llama de llave. Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos a negarlo. Si alguien ofreciera todos los saberes de su casa por el amor, se granjearía desprecio. Tenemos una hermana pequeña, no tiene pechos todavía. ¿Qué haremos con nuestra hermana el día que se hable de ella? Si es una muralla, construiremos sobre ella almenas de plata. Si es una puerta, apoyaremos contra ella barras de cedro. Yo soy una muralla, y mis pechos, como torres. Así soy a sus ojos como quien ha hallado la paz. Salomón tenía una viña en Balamón. Encomendó la viña a los guardas, y cada uno le traía por sus frutos mil ciclos de plata. Mi viña, la mía, está ante mí. Los mil ciclos para ti, Salomón, y doscientos para los guardas de su fruto. Oh tú, que moras en los huertos, mis compañeros prestan oído a tu voz. Deja que la oiga. Huye, amado mío, sé como la gacela o el joven cervadillo, por los montes de las balsameras.